Bienvenidos al Mayan Open 2023, estamos muy orgullosos de poder realizar nuevamente este gran evento. El objetivo de este torneo es poder fomentar el deporte de golf entre los clubes de Guatemala así como internacionales. Los quiero invitar a todos a inscribirse a este gran torneo por medio de nuestra página web y las redes sociales. Los invitamos y buen juego.